Tras el proceso de selección de los oferentes por parte del Servio Los Lagos, se conoció finalmente que será la consultora Regeneracción la que llevará adelante el diseño de la nueva plaza de la iglesia de Dalcaue. El renovado espacio público ubicado frente al portal del templo buscará otorgar aún mayor protagonismo a la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, uno de los íconos del patrimonio de la humanidad que componen las 16 iglesias chilotas declaradas bajo esta condición por la UNESCO en el año 2000. Fueron cinco las empresas de arquitectura y diseño urbano que entregaron sus propuestas técnicas y económicas al Servio Los Lagos. Tal como lo adelantó en marzo de este año el ministro del Minbu Felipe Ward, cuando estuvo en Dalcaue junto al director de Servio Fernando Gunkel y al Ceremi Minbu Jorge Guevara, se cumple el compromiso de destinar los recursos necesarios para este diseño antes de finalizar el año 2021. En aquella ocasión, el ministro Ward destacó el valor turístico de este espacio asegurando el financiamiento tanto para la etapa de diseño como para la posterior ejecución de estas obras, lo cual se espera concretar a partir del año 2023.